Música Qué fácil es amar Qué difícil ser amado Qué fácil es estar Con el corazón arrasado Y qué triste es el amor Cuando no es correspondido Pero más triste es Si tu amor se ha desvanecido Música Y mirar hacia otro lado Y qué triste es el amor Cuando no es correspondido Pero más triste es El tiempo perdido El tiempo perdido El tiempo perdido Y no ser amado Y no ser amado No ser amado Qué difícil es Qué difícil ocultar El dolor No ser amado No ser amado No ser amado No ser amado